Este miércoles 2 de julio, los habitantes de la zona sur que deseen aprender aspectos básicos para la identificación de árboles y plantas, podrán participar en el conversatorio sobre biodiversidad y desarrollo de la península de Osa. En este conversatorio se desarrollarán talleres sobre los fundamentos para identificar un árbol. Esta actividad se va a realizar en la cafetería Monca, en Puerto Jiménez, a las 6 de la tarde. El taller es totalmente gratuito y abierto al público en general. Según estudios, en la península de Osa se concentran 800 especies de árboles y cerca de 3.000 especies de plantas que se pueden diferenciar por su hoja.